¿Qué opinión tenés? Bueno, vos decías y venís insistiendo mucho en que Cristina no está proscripta que si quiere puede ser candidata y demás Yo insisto, es que la ley es muy clara Bueno, ya lo hemos charlado y no nos hemos puesto de acuerdo, por eso quiero avanzar No, ¿cómo no nos ponés de acuerdo? Si la ley no es una sola Si la condenaron y no está firme, basada en cosas juzgadas, no está firme esa sentencia Como no lo está, entonces ya han apelado, seguramente suponte que sostuvieran la misma decisión la van a volver a apelar, ir a casación, la van a volver a apelar, ir a la corte y no un buen tiempo por delante para que en algún momento determinen si realmente esa sentencia que comprende otras decisiones se van a llevar a la práctica Por ahora no está proscripta de ninguna manera La condena del tribunal oral le impide ejercer cargos públicos de manera perpetua Pero no está firme Está bien, pero bueno, ahí es donde no, por eso te digo, ya lo he hablado muchas veces No, 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 de ninguna manera soy abogado, no te puedo aceptar que me digas que te da lo mismo Él no está firme y las sentencias solamente pasan en cosas juzgadas cuando están firmes No crees que haya ni siquiera un proceso de proscripción en marcha No, 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 no está firme Bueno, pero te pregunto otra cosa, tío, no crees que haya ni siquiera un proceso de proscripción en marcha a partir de la condena del tribunal Yo sé que Cristina es inocente y no me lo van a sacar de la boca nunca, mucho menos de la cabeza Ahora, ¿por qué hoy tengo que reconocer una cosa que no es cierta? No está en proscripta Ahora, ¿qué duda? Sabiendo justamente todo esto, ¿no? Vos entendés que hubo un proceso de persecución en su contra, que es inocente, que las causas están armadas y demás ¿Qué te hace pensar que las instancias superiores van a revisar la condena si son todos parte del mismo engranaje? Porque si yo pudiera saber eso, en vez de perder el tiempo entonces con una cosa de esa característica voy y compro un billete de lotería o cosa por el estilo y me gano la lotería ¿No crees que con este poder judicial es una certeza? Me niego a creer eso Confiamos en el poder judicial argentino de pronto, con la Corte Suprema, por ejemplo Me niego a creer eso Si vos me vas a decir, mirá que hasta acá viene sucediendo y a lo mejor te tengo que dar la razón Pero respecto de que tenga que mirar el futuro en un país como este que van a armar un artefacto de semejante característica para llevarse la apuesta, Cristina Estos tiempos son largos, no son cortos, no deberían suceder Estamos hablando de 24 de junio para inscribir las listas Agosto para las primarias Y tercer domingo de octubre para las elecciones No, cuarto domingo de octubre para las elecciones No es que estamos inventando los tiempos No hay mucho tiempo O es que van a salir corriendo para tomar decisiones todos los días para poder llegar a ese plazo Me suena ridículo ¿Son los mismos que citaron a 8 indagatorias el mismo día a esa misma persona? No, no son los mismos No son los mismos Ah, bueno, por eso hacemos diferencias entonces Digo, confiamos en la Corte El que la citó a 8 indagatorias, que fue amigo mío está muerto, no está más Y que yo nunca comprendí cómo se podía llegar a ser semejante bestialidad Sin embargo, se lo hicieron Por eso estoy diciendo Es una de las tantas cosas que reconozco como la situación prohibiosa a la que sofría Cristina